La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Cedillo, asistió al tercer informe de labores de Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego. Durante el evento, Lilia Cedillo destacó la excelencia académica del instituto con un 74% de su planta docente integrada al Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, y su liderazgo en Humanidades e Investigación. También la rectora inauguró la nueva librería en el edificio de la Aduana Vieja, ubicada en Dos Oriente 409, un espacio destinado a la difusión del trabajo académico en diversas áreas de estudio. El estar con ustedes en esta mañana es reconocer también esa labor que han hecho en materia de posgrado, formando recursos humanos que están en diferentes partes de nuestro país y del extranjero, haciendo un papel importantísimo, fundamental y muy honroso de lo que aquí ustedes como docentes han podido enseñarles y como investigadores seguramente sirvieron de ejemplo de todos ellos.